Arte y percepción de la matriz universal. La función del arte es aterrizar por medio del símbolo, la conciencia. Entonces tenemos un arte que por medio de un símbolo llega a un conocimiento, a una vibración primordial, a una luz, a través de un campo sensible. Ese es el recorrido completo, el viaje completo. Me atrevería a decir que de cualquier cosa, no solo del arte. Una vez te percatas del recorrido completo, que consta de cuatro partes más una, ya solo es cuestión de profundizar en cada una de ellas, más y más cristalizar la vibración primordial, imprimirla, escucharla, fecundarla, contenerla, coagularla, para luego recodificarla y trascenderla. Estos cinco ingredientes o factores, estos elementos primordiales, estas esencias, estas dimensiones, deben alinearse en coherencia. Esto quiere decir que ninguna es más importante que otra. Si nuestra obra no conecta con ese centro, con esa vibración primordial, si no conecta con su propio ser, no está completa. Si no coagula un campo sensible, si no lo abarca y lo contiene, si no registra la información que nos llega, tampoco está completa. Si no está bien procesada, si no es sólida, si no se sostiene, si no está proporcionada, tampoco tenemos que poder tocarla y, por supuesto, tiene que estar en contacto con su entorno. Tiene que haber un otro, un contexto, algo que permita la lectura, que transmita, que entregue la información. Se establece, en definitiva, un vínculo, que lleva la obra más allá, que libera la obra, un lenguaje poético, que lleve a la obra de vuelta a lo que es.